Ante la escasez de precipitaciones que se agudizó en 2015 con el actual fenómeno del niño, Guatemala padeció una emergencia humanitaria con 3,5 millones de afectados. En respuesta, UNICEF y FAO apoyan al gobierno en el establecimiento del sistema alimentario y el fortalecimiento en la capacidad de resistir de las familias afectadas en los municipios de Jalapa y Chiquimula. Gracias a los esfuerzos del año anterior, consiguieron rebajar el número de niños con desnutrición en 867 casos, pero la problemática continúa, pues las mujeres gestantes o los recién nacidos carecen del estado nutricional adecuado, impidiendo que más adelante se desarrollen completamente, como advierte el médico Vinicio Osorio. No es exclusivamente el hecho de haber nacido desnutrida, sino que es todo el círculo que engloba la desnutrición, que son los aspectos económicos, religiosos, culturales, disponibilidad de trabajo y en fin, todo esto. A base de tortillas de maíz, los niños apenas consumen entre 300 y 400 calorías, muy lejos de las 1,290 que necesitan. Esto le aportan al niño una cantidad alta de carbohidratos, pero muy poca de lo que es proteína, lo que lo lleva a tener un proceso de desnutrición que se le denomina cuachorcor o sugar baby, o niño de azúcar. Para evitar que esto continúe, UNICEF apoya de manera especial el consumo de agua segura, el saneamiento del hogar y la promoción de la higiene en estas comunidades.